Hola Aron, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Aron, sé que lo dejó un poquito molesto el partido del fin de semana contra la Municipal de Santiago. Ustedes iban por los tres puntos, pero lamentablemente no se pudo. Sí, lamentablemente nos pudimos dejar los tres puntos en casa. El tema del árbitro lo perjudicó un poco, pero nada, es que siguiera adelante nomás. ¿Y cuál es el punto destacable porque lo sigue manteniendo como líderes? Sí, teníamos una diferencia de tres puntos del segundo y nada, todavía seguimos punteros y es que seguir nomás, quedan siete finales y es que darlas con todo. ¿Por qué piensas que fue un empate, Aron? Faltó un poquito más de llegada, ellos se defendieron bien, ¿por dónde crees que pasó? Nada, ellos juegan muy bien al fútbol igual y plantearon muy bien el partido. Como tú decías, otra cosa que molestó bastante fue los golpes que ustedes recibieron y lamentablemente el arbitraje no fue parejo en eso. Por ejemplo, tú que por un empujón te sacaron a amarilla y algunos de tus compañeros recibieron varios golpes y no sacaron nada. Sí, pues el árbitro los colocaba a tarjeta amarilla al tiro a nosotros, yo iba a buscar la verdad y empujé al 8 y me pusieron a amarilla al tiro y después en una jugada me empujaron a mí y no cobraron nada. Y van a tener que lidiar con eso y aprender porque de estas siete finales que quedan es muy probable que también otro equipo haga lo mismo. Sí, estamos claros de eso que en estos siete partidos algunos van a ser igual, vamos a tener en contra del árbitro, de repente vamos a ir perdiendo, pero tenemos que estar claros de eso que tenemos que correr hasta el final nomás para lograr el triunfo. Ahora imagino 100% concentrado en Ferro. Sí, hoy día ya volvimos a entrenar y vamos a preparar el partido contra Ferroviarios. Alon, tú volviste de una lesión, ¿cómo te sentiste en cancha? Sí, estuve un largo tiempo afuera, gracias a Dios me tocó entrar los minutos que podía jugar y nada, me sentí bien, estuvieron bien los minutos y nada, ahora trabajar de mejor forma para ganarse un puesto el fin de semana. Físicamente, ¿cómo te sentiste? ¿Aún sigue un poquito la molestia o recuperado? Sí, no, todavía sigue la molestia pero ya puedo jugar y eso, estamos recuperando todavía pero ya se puede hacer fútbol, que sea. Pienso que harta ansiedad tenía de volver, quedan pocos partidos y tenías obviamente la idea de volver. Sí, estuve como dos meses afuera y tenía muchas ganas de jugar y gracias a Dios pude jugar unos minutos. Muchas gracias. Vale.